En Morelia, el gobernador Silvano Aureoles conmemoró 30 años de la fundación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CRE, e inauguró el primer Congreso Internacional de Rehabilitación y Discapacidad. En Morelia, el mandatario estatal Silvano Aureoles presidió la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Destacó que gracias a las acciones de estrategia única en materia de seguridad, en Michoacán creció un 10% el turismo y 40% la generación de empleo formal en los últimos tres meses. En Jojutla, Morelos, se llevó a cabo la 52ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, donde el gobernador Silvano Aureoles Conejo firmó el acuerdo denominado 10 Compromisos por la Legalidad, la Transparencia y la Rendición de Cuentas. En el marco de la Expo Fiesta Michoacán 2017, el mandatario Silvano Aureoles Conejo inauguró la tercera Muestra Nacional de Ganado Cebú y la Expo Ganadera, donde se exhiben más de 500 sementales de las mejores ganaderías del país. En el municipio de Hidalgo, el Ejecutivo del Estado inauguró obras con una inversión de 15.450.000 pesos, de un pavimento hidráulico, un comedor escolar y la Plaza del Antojo. En Irimbo, el mandatario Silvano Aureoles entregó la primera etapa de modernización del camino Irimbo o Campo Angangueo, que contará con una inversión de 25 millones de pesos. Posteriormente, inauguró la pavimentación de varias calles con inversión de 5 millones de pesos.